Y el perdón es una herramienta poderosa. ¿Por qué? Porque no solo te libera y te sana a ti. Cuando tú perdonas, en realidad tú te estás haciendo un bien a ti mismo. Porque el que no perdona se llena de amargura. El que no perdona se llena de bronca. El que no perdona se llena de resentimiento, de tristeza, y no puedes ser feliz. Entonces, cuando tú no perdonas, en realidad te estás atando a ti mismo. Te estás haciendo un mal a ti mismo. No quiere decir que tú estás justificando lo que ellos hacen. Ellos siguen estando mal y ellos van a cosechar lo que hicieron. Porque la Biblia dice que nadie puede engañar a Dios. Todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Esa es la justicia de Dios. Al perdonar yo no estoy invalidando la justicia de Dios. Yo no estoy diciendo que el otro está bien. No, cuando yo perdono lo que estoy diciendo es que yo soy mejor persona.